Hace mucho tiempo que entramos en esto Con las cuatro letras chandeando en serio Hace mucho tiempo que empuñé mi cuerno Y de ese pasado me llegan recuerdos Desde la garita obtuvimos respaldo Eran los comienzos como batallamos Con altas y bajas pero no rajamos Eso ha servido pa' poder forjarnos También hubo atrasos para que lo niego Cosas que me marcan estar prisionero Fueron siete años que estuve de encierro Volver con los míos fue de lo más bello Señor 77 siempre agradecido De verdad me pesa que se me haya ido Al de la garita pa' que se los digo Se lo he demostrado Mi lealtad te brindo Y somos de guerra Pantera la clave Soy 59 Rango comandante Hay todo un equipo Que brindan respaldo Por el 1, 2 y 3 Donde se abrincamos Somos cuatro letras Y firmes marchamos Y ya se ha dicho en muchas ocasiones Aunque la tierra tiemble Mientras el sol no se caiga Puro cuatro letras Y aquí marchamos Porque estamos en esto porque podemos Y no porque nadie nos dio el lugar El león Con la banda bravo y gas Pasamos de todo También por traiciones Me ponen un cuatro Pero les doy tope Respondí con fuego No iba a dejarme Y a esos traidores Un día de toparme Del grupo Pantera Les estoy hablando Del 20 al 50 Se encuentran al mando Son bastante gente Que andan operando Más de 80 cuernos Listos al llamado No todo es trabajo No todo es tan feo San José de Agacia Mi querer yo tengo Y por mi familia Doy todo por ellos Pues son mi tesoro Pa' mi lo más bello Poco de mi historia Aquí estoy contando Soy 59 a la orden del mando Hombre de principios Así me forjaron Pero cuatro letras Aquí dejo claro Y somos de guerra Pantera la clave Soy 59 Rango comandante Hay todo un equipo Que brindan respaldo Por el 1, 2 y 3 Donde se abricamos Somos cuatro letras Y firmes marchamos Y firmes marchamos